Continuando con nuestra entrevista de la noche de hoy con el doctor Fernando Fernández, queremos ya entrar en materia, te decía, en el segmento anterior, Fernando, ¿cuáles son los crímenes de la deshumanidad? ¿Por qué son crímenes de la deshumanidad? ¿Cuándo nace el Estatuto de Roma? ¿Por qué nace el Instituto de Roma? Y, muy concretamente, ¿cuándo nace la Corte Penal Internacional? Sí, fíjate, el primer crimen es el crimen de genocidio. Y nace justamente la jurisdicción universal, antes que la jurisdicción penal internacional, con la Convención contra el Genocidio, que compromete a los estados, gracias a ese invento de esa palabra que hizo el profesor Rafael Lemkin, quien inventó ese neologismo. Genocidio viene del griego gen, estirpe, y del latín cides, que significa matar, matar al estirpe, matar por la sangre, matar por el clan. Entonces, con la Convención contra el Genocidio, fue, digamos, un poco el apoyo con el cual Israel legisla el castigo al genocidio, y ahí crea la jurisdicción universal. ¿En qué consiste esa jurisdicción universal? Consiste justamente en poder ejercer jurisdicción sobre hechos ocurridos fuera del territorio del país concernido, el país interesado en hacer justicia. Los sucesos del holocausto ocurrieron en toda Europa, pero básicamente se localizaron mayormente en Polonia, donde estuvo la enorme mayoría de los campos de concentración, y sobre todo los más importantes. Auschwitz-Birkenau, que fue el gran complejo de trabajo forzado, de concentración y de exterminio. Entonces, el pueblo israelí creó esa jurisdicción, el Estado israelí creó esa jurisdicción, y pudo ejercerla de esa manera. Entonces, digamos, eso fue el primer antecedente, luego vinieron los clímenes de tortura y desaparición forzada, fueron convenciones que se fueron acumulando a ese proceso de ir legislando en los países. Pero eso era insuficiente. Entonces, en el año 98 es cuando cristaliza la idea que estuvo acariciada desde hace muchísimo tiempo, como ya vimos, de crear un instrumento fuera de los Estados que complementara a los Estados en su esfuerzo por hacer justicia. Es donde nace el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, que es un gran código. Es un código de crímenes, es un código de procedimiento, y es un código además con medidas administrativas, medidas de tipo político que deben ser implementadas. Y que tiene dos instrumentos fundamentales, los elementos de los crímenes y las reglas de procedimiento y prueba, además del reglamento de la Corte, el reglamento de la Fiscalía, el reglamento de la Oficina de Víctimas y de Expertos. Entonces, ese es, digamos, el corpus iuris, en línea general, para actuar complementariamente a los Estados cuando estos no puedan o cuando estos no quieran realizar la investigación. ¿Cuáles son los cuatro crímenes de la exhumanidad que contempla el Estatuto? Son cuatro. Agresión, lesa humanidad, propiamente dicho, guerra y genocidio. Creo que lo dije los cuatro, ¿no? Genocidio, lesa humanidad. Lesa humanidad, que debemos aclarar la audiencia, comprende como 11 subtipicidades, ¿no? Si podemos hablar de esa manera. Sí, correcto, correcto, correcto. Sí, lesa humanidad te habla del exterminio, del asesinato. En primer lugar, el asesinato, después el exterminio. Luego vienen otros crímenes como persecución, imposición de condiciones insufribles, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista físico, desaparición forzada, abuso sexual, tortura, así sucesivamente. Y el apartheid. El apartheid es muy importante, ¿no? La segregación. Segregación con motivo de la raza, ¿no? Entonces, bueno, cada crimen tiene su especificidad. Antiguamente se hablaba de todos los crímenes ocurridos que fueran distintos a la guerra, se hablaban como crímenes de lesa humanidad. Incluso se incluía el genocidio como crimen de lesa humanidad. En la Convención sobre Imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad estaba incluido el genocidio. Pero eso se separó porque se le dio una identidad propia a cada tipo de crimen. Entonces el genocidio quedó como el primer crimen y esa jerarquía del primer crimen no es gratuita. Es porque se considera el crimen más horroroso, el crimen de los crímenes, el peor de todos, porque la víctima es sometida, pues, a grandes sufrimientos, inclusive la muerte, mediante matanza. Así se llama. Fíjate que no se llama ni asesinato ni homicidio, sino que se llama matanza de un miembro o de muchos miembros de cualquier grupo en razón de su raza, en razón de su identidad étnica, en razón de su identidad nacional o en razón de su identidad religiosa. Fíjate que el tema de la nacionalidad no es un tema de nacionalidad administrativa que te dan el pasaporte, que te dan la cédula, no. Es la pertenencia a un pueblo, a una nación, a la nación Guayú, por ejemplo, a la Guarao, ¿ok? A la Cherokee, por llamarte de algún pueblo, ¿no? Concebido yo, independientemente del territorio, la Guayú, por ejemplo, comparte territorio con Colombia y Venezuela y es una nación. Entonces, cuando el motivo es ese, se habla de genocidio. Una pregunta, ¿cuándo nace la Corte Penal? La Corte Penal nace luego de que se suscriben las 60 firmas que se requerían para que entrara en vigor el estatuto. Entra en vigor el estatuto, primero, el 18 de julio de 1998 se firma. El 2002, el primero de julio, es cuando se consignan, perdón, en abril del 2002, cuando se consignan las 60 firmas y el primero de julio del 2002 es cuando entra en pleno vigor el estatuto. Posterior a eso, se crea la Corte. ¿Cuándo lo se crea la Corte? Venezuela fue el undécimo del mundo y el primero de toda América Latina. Venezuela fue líder en la discusión, sobre todo porque Venezuela tenía, digamos, había un enorme interés en el gobierno del presidente Caldera en llevar a cabo ese asunto. Eso luego fue continuado por Chávez, ¿no? Pero lo interesante, afortunadamente, no fue echado para atrás en bien de Venezuela y en bien del sistema, por supuesto, ¿no? Entonces, Venezuela fue líder en las discusiones, por ejemplo, ¿qué pena puede merecer el peor de los criminales? Había países que planteaban la pena de muerte. Venezuela fue líder en ese tema y se opuso y por eso las dos modalidades de pena, cadena perpetua y pena de hasta 30 años, tiene que verse bajo el sello de Venezuela. Esa fue la impronta de Venezuela en el Estatuto de Roma, la fundamental. Tuvo otras, pero eso es la más importante. Bueno, vale la pena comentar que cuando nace la Corte ya Latinoamérica había vivido dictaduras atroces. Sí. Entiendo que las leyes penales, las penas no son retroactivas, pero por supuesto muchos de estos dictadores no sufrieron de acusaciones, aunque después vinieron algún tipo de señalamiento por la jurisdicción universal. pero bueno, en el próximo segmento quiero entrar en materia. Situación Venezuela 1, situación Venezuela 2. ¿Dónde estamos en este momento? ¿Qué ha pasado desde la salida de la fiscal Fato Benzouda y la llegada del nuevo fiscal, el señor Karim Kam? No se aparten de nuestro lado que en el siguiente segmento ya entramos directo a conocer un poco sobre los detalles de los casos de Venezuela ante la Corte Penal Internacional con el doctor Fernando Fernández. Segundo, volvemos a ustedes. Gracias.